ahhh ahhh se entiende solo ya mi güidi y mi güidi eieieieieie chan chan va a jura con tango, con mi este con catada o con cachiga manero que te porta, comieca normal No, 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 no No, 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 no la puerta sin fuera de todo espiga ya me soco por mis ti si soy yo soy de bono love cana falsi si soy yo soy de mi tambien cana falsi macum macum por de cv suta que le espiga macum macum por de cv suta faci drama baby na produce up abu para fama ya para ranja fama a me sirvi como meste ma buona finge bebe nga bussuk un linga gubuna senti para bataranja fama o batafasi drama napidi u sopa bubara si guaki la mina basa para bataranja fama u batafasi drama napidi u sopa bubara si guaki la mina basa papi yo kuna fasi kila papi ya si senti man tu kaba papi ya papi ya oh mama content si kaba fanan si kaba ah oh mama content si kaba fanan si kaba sundio sun the south of a god shit yeah yeah Gracias por ver el video.